Listo, empezamos. La guardia bien arriba y tiro. Izquierda primero. Eso, eso. Pego y me protejo. Respiro por la nariz. Vos pegale. Eso, ahí está. Pegale. Al costado, costillo, oreja. Para eso tienen cabezal, ¿ves? Ahí. Bien, ¿ves? Eso, bien. Las dos, las dos. Pego con las dos. Bien. Bien estiradito. Bien estiradito. Mirá, bien estirada la mano. Bien estirada. Vamos. El primer guanteo de cada alumno tiene. Vamos. Eso, bien. Ahí. Estirad la mano. Estirad la mano. Cintura. Acuérdense que hacemos cintura y todo eso. Menos de uno. Cinco, cuatro. Vamos, no bajes la guardia. Tres, dos, uno. Listo. Minuto de descanso.